Hola alumnos, en este video se busca explicar los fundamentos para entender el funcionamiento de un condensador multitubular junto con las consideraciones para desarrollar el laboratorio virtual. Existen tres mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. La conducción es un mecanismo de transferencia de calor por choques intermoleculares de zonas con agitación o temperatura distinta. Producto de los choques intermoleculares, la cantidad de movimientos de las moléculas tiende a igualarse y de esta manera se iguala la temperatura. La conducción se describe a partir de la ley de Fourier que nos dice que la velocidad con que se transfiere la energía o el calor entre dos puntos es directamente proporcional a su gradiente de temperatura. Con una constante proporcionalidad que se denomina la conductividad térmica del material. La conductividad térmica del material es un indicativo de cuán fácil se transfiere el calor en material, mientras mayor, más fácil se iguala. Como pasa en los metales que son los elementos que tienen las conductividades térmicas más grandes. En cambio los aislantes tienen conductividades térmicas pequeñas que hacen que el calor viaje con dificultad a través de ellos. El otro mecanismo de transferencia de calor es la convección. La convección se refiere a un fenómeno que involucra un desplazamiento del fluido. Que hace que zonas que tienen distintas temperaturas se contacten de manera, se contacten y este contacto de estas zonas con distintas temperaturas hacen que su temperatura se iguale de manera más rápida. Y existen dos tipos de convecciones en base a la naturaleza de su funcionamiento. Están los fenómenos de conducción natural que involucran una diferencia de densidad como motor. En este caso, tal como se muestra en este esquema de aquí, el agua caliente tiene una densidad más baja que el agua fría. Por lo tanto, el agua caliente tiende a subir y el agua fría tiende a bajar. Por lo tanto, en este sistema existe una fuerza de flotación neta cuyo motor es la diferencia de densidad dentro del fluido. Por otro lado, están los fenómenos de convección forzada que se producen por un motor externo que provoca un movimiento dentro del fluido. Los fenómenos de convección se describen a partir de la ley de calentamiento de Newton, que nos dicen que la velocidad de transferencia de calor por convección es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre los puntos de estudio con h o como constante de proporcionalidad, que es el coeficiente de transferencia de calor por conducción. Obviamente, mientras más grande esté el coeficiente de transferencia de calor por conducción, mayor es la cantidad de calor transferido. Y este, obviamente, es susceptible a las condiciones de convección. Mientras más intensas sean las condiciones de convección, este coeficiente tiende a ser mayor. Por último, está el fenómeno de transferencia de calor por radiación, que involucra transferencia de radiación electromagnética entre dos puntos. Este mecanismo de transferencia de calor no requiere un medio material porque involucra transferencia de radiación electromagnética. Y se describe a partir de la ley de Wolfman, que nos dice que la velocidad de transferencia de calor entre dos superficies es directamente proporcional a la cuarta potencia de las temperaturas, con una constante proporcionalidad que es igual al producto de la emisividad por la constante de Wolfman. A nivel industrial, la manera más corriente de transferir calor o de calentar fluidos es utilizando vapor de agua. La justificación del uso del vapor de agua como fluido térmico es que es una de las sustancias que tiene un mayor calor latente de condensación. Como sabemos, el vapor de agua proviene del agua obviamente y tiene un calor latente de vaporización mucho más grande que otros líquidos de gran disponibilidad. Eso hace que tenga una densidad térmica al ser condensada muy alta y eso quiere decir que entrego una gran cantidad de energía al ser condensado. La manera usual que se produce el vapor de agua a nivel industrial es a partir de calderas a alta presión. Estas calderas tienen una llama que provoca el calentamiento del agua que las llena. Esta agua debe ser tratada previamente antes de ser calentada para que no se produzcan incrustaciones excesivas dentro de la caldera. Producto de que este sistema está cerrado, estos sistemas trabajan a altas presiones y eso hace que sean extremadamente delicados. De esta manera, estos instrumentos están regidos por el decreto supremo número desde el Ministerio de Salud. Y es importante que los conozcan antes de ponerse a operar una caldera, dado que las regulaciones son estrictas de su funcionamiento para evitar accidentes. Dado el interludio anterior, en este laboratorio estudiaremos un intercambiador que se denomina condensador multitubular. En este intercambiador se utiliza como fluido térmico vapor de agua saturado a una cierta presión, que entra por la parte superior de nuestro intercambiador de calor tal como se muestra en este esquema de aquí o se muestra en esta fotografía del equipo. El vapor entra a una carcasa y como es un gas, la va a rodear completamente. Y por la parte inferior se retira el líquido saturado utilizando una trampa de vapor que permite separar el líquido del vapor, retirando el líquido que se va condensando dentro de nuestro equipo por esta línea de proceso que se muestra acá. Por otro lado, agua que se quiere calentar entra por la parte inferior de nuestro intercambiador tal como se muestra aquí, pasa por el interior de unos tubos que permiten el flujo de agua dentro de él y por la parte superior este sale tal como se muestra en este esquema de aquí. Obviamente el agua, al intercambiar calor con el vapor que se condensa dentro de este equipo, eleva su temperatura. Este intercambiador tiene 14 tubos dentro de él, 7 en la parte inferior y 7 en la parte superior. Cada uno de estos tubos tiene un diámetro de media pulgada y tienen una configuración en triángulo tal como se muestra en este esquema de aquí. Por otro lado, la carcasa o el espacio donde el equipo se llena con el vapor de agua que se está alimentando, tiene un diámetro de 4 pulgadas. Para poder estudiar los intercambiadores de calor, es importante conocer los tipos de intercambiadores de calor que pueden existir. Y dentro de esta clasificación, lo más importante son los fundamentales, son los intercambiadores de flujo paralelo y flujo cruzado. La manera más sencilla de calentar una corriente es contactándolo con otra paralela a ella. De esta manera, consideremos que tenemos un fluido térmico que entra a nuestro intercambiador de calor que se muestra aquí con una temperatura TH1 que está esquemáticamente mostrada con rojo. Obviamente, este fluido va a llenar completamente el intercambiador de calor y va a salir de él a una temperatura TH2 menor a TH1 debido a que parte de la energía térmica de este fluido se intercambió con el fluido que está pasando por el medio del intercambiador. En este caso, entra un fluido frío TF1 que está contactado con la temperatura TH1 caliente y obviamente a medida que va avanzando esta corriente, va adquiriendo parte de la energía térmica del fluido térmico y finalmente esta corriente sale caliente. ¿Qué es lo que sucede? Debido a que hay una diferencia de temperatura importante entre el fluido térmico en la entrada y el fluido que se busca calentar en dicha entrada, ambas temperaturas se van acercando a lo largo del intercambiador de calor. Por lo tanto, existe una diferencia de temperatura importante entre la entrada y la salida del intercambiador. Por otro lado, si contactamos en flujo cruzado estos intercambiadores o hacemos que la salida de agua se contacte con la entrada del vapor, tal como se muestra en este esquema de aquí, se puede desarrollar un perfil de temperatura más constante a lo largo de este intercambiador de calor, lo que produce que el calor intercambiado en esta configuración sea mucho mayor que en la otra utilizando exactamente la misma área de intercambio. Obviamente, todos los intercambiadores de calor buscan tener una configuración en flujo cruzado y representan un gol estándar o un ideal a seguir para todos los intercambiadores de calor que se buscan diseñar. Para poder determinar la cantidad de calor intercambiado por cualquier intercambiador de calor, se utiliza esta correlación de aquí. ¿Qué nos dice esta correlación de aquí? Que el calor transferido es directamente proporcional a un factor de ajuste y este factor de ajuste nos dice qué tan cercano nosotros estamos a un intercambiador de flujo cruzado. Mientras más cercano estemos, más cercano a uno va a ser este factor de corrección. Y depende fuertemente de la configuración que tengan los intercambiadores de calor. Por otro lado, depende de la superficie de transferencia de calor del equipo respectivo. Y puede estar referido a la superficie interior de los tubos que forman el intercambiador de calor o la superficie exterior, dependiendo de la convención que nosotros utilicemos utilicemos para determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Y el coeficiente global de transferencia de calor es un indicativo de la facilidad que tiene nuestro intercambiador de calor para intercambiar calor por unidad de masa por unidad de diferencia de temperatura. Y por último se tiene la diferencia de temperatura dentro de nuestro intercambiador que es una diferencia de temperatura media logarítmica que da cuenta de una temperatura característica de nuestro intercambiador de calor promedio de todos los fenómenos de transferencia de calor que están sucediendo en él. Respecto al coeficiente global de transferencia de calor, este depende de las resistencias térmicas que están involucradas en nuestro proceso de intercambio de calor. En este caso, para nuestro condensador multitudular, del lado, si nosotros tomamos una pared de uno de los tubos interiores vamos a obtener lo siguiente, que existe una resistencia por convección en el lado del vapor, existe una resistencia por conducción en la pared de los tubos y existe una resistencia por convección en el interior de los tubos o en su lumen. De esta manera se suman estas resistencias y nos dan qué tan fácil o difícil es transferir calor dentro de nuestro intercambiador de calor. Este coeficiente es susceptible, obviamente, a las condiciones de convección y este puede ir variando cuando estas cambien. Obviamente es importante saber que está compuesto por distintas resistencias porque, dependiendo de su importancia relativa, podemos evaluar qué tan importante van a ser los cambios convectivos para tener un cambio significativo en el coeficiente de transferencia de calor. Uno de los parámetros importantes que apareció en la ecuación anterior es la diferencia de temperatura media logarítmica, ya que es una temperatura promedio que nos da una temperatura representativa de nuestro intercambiador de calor. En este caso, para nuestro condensador multitubular, nosotros sabemos que debido a que tenemos una mezcla de líquido con vapor saturado, la temperatura en la carcasa o en el espacio que rodea los tubos es constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, el fluido térmico va a permanecer a una temperatura constante, independiente si se encuentra como líquido o como vapor. Por otro lado, el fluido frío se va a ir calentando a medida que se desplaza a lo largo de los tubos y va a llegar a la temperatura TF2. De esta manera, si se fijan, uno no tiene sentido en este intercambiador de calor en específico hablar de flujo cruzado o flujo paralelo, porque independiente de la configuración que nosotros elijamos, aunque estos tubos estén curvados, vamos a tener siempre una configuración de flujo cruzado. Esto quiere decir que el factor de corrección F va a ser igual a la unidad. Por otro lado, la diferencia de temperatura media logarítmica se define de esta manera y se define en función de las variaciones de temperatura en los extremos de nuestro intercambiador de calor tal como se muestra en este esquema de aquí o en este esquema de acá de nuestro intercambiador de calor. Tomando en cuenta estos elementos, podemos desarrollar nuestra experiencia experimental. ¿Qué datos debemos estimar en nuestro laboratorio? La masa de condensado en una unidad de tiempo, para dos condiciones de convección distintas, la presión manométrica del vapor que se está alimentando, la temperatura en la entrada del agua, que es acá abajo, a través de ese termómetro de ahí, y la temperatura en la salida, a partir de ese termómetro de allá. Y por último, debemos determinar a partir de esta placa de orificio, que no es un instrumento para medir caudal, el caudal que está pasando por este sistema. En este caso, cambiamos las condiciones de convección de 24 a 30,4. Obviamente, nosotros podemos determinar la cantidad de calor intercambiado sabiendo la cantidad de vapor condensado en nuestra trampa de vapor, o sabiendo el caudal y la diferencia de temperatura dentro de nuestro sistema. Nosotros podemos promediar ese calor y poder encontrar la cantidad de calor promedio intercambiado en nuestro equipo. Por otro lado, conociendo las diferencias de temperatura, nosotros sabemos que estamos alimentando vapor saturado, por lo tanto, la temperatura en la entrada y en la salida dentro de nuestro intercambiador de calor debería ser muy parecida, y de esta manera podemos determinar la temperatura media logarítmica. Con las dimensiones como diámetro y largo de nuestros tubos, podemos determinar el área de intercambio, y conociendo el factor de corrección F, nosotros podemos determinar el coeficiente global de transferencia de calor para la corrida 1 y 2, y evaluar el efecto que tuvo la convección en cada uno de los tubos.